Muchas gracias colega por el pase. Estamos aquí en la Universidad Científica del Perú, en la ciudad de Iquitos. Aquí se está realizando esta mesa de trabajo, una mesa de diálogo intercultural, ¿no? Con representantes del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, como también de los diferentes programas sociales del Estado. Se están reuniendo en estos momentos con los APUS de las diferentes cuencas de los ríos amazónicos. Pero aquí vamos a ampliar esta información con el Viceministro de Desarrollo e Inclusión Social, el señor William Contreras, para saber qué tipo de necesidades están siendo atendidas en estos momentos a través de esta mesa de trabajo. Viceministro, bienvenido a TV Perú. Sí, ¿cómo le va? Efectivamente, este día, en base a un acuerdo ya aprobado en una sesión anterior, venimos a dar inicio a la instalación de la mesa de trabajo con los representantes de las diversas federaciones de las comunidades indígenas de la región Loreto, a fin de dar inicio a un proceso de entendimiento, de discusión, para mejorar los diversos programas sociales que tenemos aquí en la región Loreto. Uno de los más importantes es la vacunación contra el COVID-19, ¿verdad? En las zonas más alejadas de la región Loreto y, por supuesto, también atender temas de alimentación, salud, educación también. Sí, aun cuando el tema de la salud es un tema que corresponde al Ministerio de Salud, básicamente nosotros venimos a discutir la intervención de los programas sociales que tiene al cargo el MIRIS. Todos los diversos problemas, como es Foncodes, como es Juntos, como es Pensión 65, como es el programa País, que tiene mayor incidencia aquí en la región, como es Contigo. Todos nuestros programas sociales, cómo mejoramos, cómo incrementamos, pero también tenemos que escucharlos a ellos, porque quizá la participación, las directivas han sido elaboradas desde allá, desde el escritorio. Aquí venimos a escuchar a nuestros hermanos APUS para que ellos nos digan cuál debe ser el mejor mecanismo para que nuestras intervenciones, como Caliwarme y todo lo demás, puedan ser de mejor calidad, de mejor inmediatez, y puedan superar y, de alguna forma, poder resolver las grandes demandas que tienen nuestras comunidades nativas. Muchísimas gracias, Viceministro. Nosotros vamos a tratar de conversar con alguno de los APUS. Bienvenido a Teleperú. ¿Cuál sería, en este caso, su exposición referente a esta mesa de trabajo? Bueno, muchas gracias por este canal. La verdad que estamos nosotros muy agradecidos, porque de tantos años que hemos sido excluidos, no hemos sido partícipes para que nosotros mismos, como pueblos originarios, pongamos nuestra propia visión al desarrollo. ¿Qué tipo de desarrollo es para el pueblo indígena? Y por eso es que nosotros estamos muy, de verdad, agradecidos que primera vez estamos en esta reunión que va a instalarse la mesa para que nosotros plantemos nuestras propias visiones. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Ahí está entonces la declaración de uno de los APUS, como también del viceministro de Desarrollo e Inclusión Social, William Contreras. La mesa de diálogo va a continuar aquí en la Universidad Científica del Perú, pero vamos a ampliar esta información en los próximos minutos. Con esta información regresamos a Estudios Centrales, colega.